como dice el dicho, no hay mar que dure cien años. Termine. Termino, yo también. Maestra, ¿puedo salir? Sí, claro, adelante. Yo también necesito salir. Adelante, puedes salir. ¿Por qué me sigues? ¿Qué te pasa? Tú eres la que me está siguiendo. Como siempre, yo hago algo y tú me quieres copiar. Ay, ¿cómo por qué? ¿Querría copiarte? ¿Cómo que por qué? Porque quieres ser como yo. No, mi bacala, mueres por ser como yo, la más inteligente de la pepa. La más inteligente soy yo. Soy el primer lugar de aprovechamiento. Este bimestre, porque el anterior lo fui yo. ¿Y el anterior yo? Y el anterior yo. ¿Me mandé llamar, señor director? Soy Magali Marríquez. Alejandra León. Recibió un mensaje del nuevo director que quería platicar conmigo. Yo también recibí ese mensaje. En efecto, chicas. Siéntense, por favor. Me imagino que tendrán una ligera idea de por qué las mandé a llamar. Por supuesto. Para conocer a su alumna más hombresaliente que soy yo. Este bimestre. El pasado fui yo. Bueno, si me permiten, soy nuevo. Y quería conocer a las alumnas que tienen las mejores calificaciones. Llevan los tres años siempre peleando por tener los mejores promedios. Así es. Nunca nadie ha sido mejor que nosotras. Sí. Esta competencia es solo entre nosotras dos. Ajá. Esos mismos años ustedes han recibido una beca del 100% debido a sus altas calificaciones. Lo cual me parece justo. Gracias. Igual. Gracias. Lamentablemente, esto no va a poder seguir siendo así. ¿A qué se refiere? La anterior administración tuvo que ser removida debido a fugas de recursos, por lo que he recibido de parte de funcionarios de la más alta jerarquía del patronato del colegio la instrucción inmediata e irrevocable de reducir al 50% las becas existentes. ¿Eso qué significa? Que una de las dos se va a quedar sin beca, es obvio. ¿Es en serio, señor director? Es correcto. Tomen. Bien, estos son los cambios en el rubro de solicitud y obtención de becas. A partir de este bimestre solamente se dará una beca al 100% por excelencia académica. Si alguna de ustedes o alguien más obtiene el mejor promedio, a esa persona solamente se le dará la beca. A nadie más. Pero señor director, estamos a nada de terminar la prepa, a dos bimestres de graduarnos. ¿Qué pasa si Alejandra obtiene la beca y yo no tengo para pagar la colegiatura del colegio? Tendrá que buscar entonces un colegio de acuerdo a sus posibilidades. Pero ya estando tan avanzadas, la verdad me parece muy poco ético. La ética. Hasta hace poco dábamos la clase de ética. ¿Sabe por qué la secamos del programa escolar? ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Lo que importan son los resultados. Así que ya saben, mucha suerte, chicas, y que gane la beca la mejor. Nos vemos. Sigo en shock. Yo también. Yo necesito la beca. Mi madre es soltera y no gana como para pagarme una colegiatura completa. No, pues a mis papás no les va tan mal, pero pedirles dinero para la colegiatura, me daría muchísima pena, no me gusta depender de ellos. Y ahora que viene la graduación, hay que pagar el paquete de la fiesta, viajes, fotos. Ya sé. Tengo una idea. ¿Por qué no entre las dos pagamos una colegiatura? ¿Cómo? Es sencillo. Solo nos faltan dos bimestres, ¿no? Entonces cada bimestre que falta nos ponemos de acuerdo para rolarnos la beca. Ajá, ¿y luego? Una quedaría libre de pago. Solo se tendría que cubrir la otra beca. Y si las dos ponemos la mitad, se nos haría menos pesado. No, no sé si sea buena idea. Es el único camino que nos queda. Además, solo lo haríamos un par de veces. ¿Qué te parece? Hagamos equipo esta vez. No. ¿Por qué no? Porque nunca he tenido tratos contigo y no los voy a tener ahorita, ¿ok? Alejandra, sé que siempre nos hemos llevado muy mal, pero es la única forma que tenemos para seguir estudiando. No, claro que no. Yo te voy a demostrar que soy mejor que tú. Y la beca va a ser mía a los bimestres que faltan. Tú la haces como puedas. Yo solo lo he dedicado para ayudarnos. No necesito tu ayuda. Pues yo tampoco. Y está bien, hazle como quieras. Si guerra quieres, guerra vas a tener. Las complejas, las denominadas rentas... ¿Mensaje de Alejandra? Tienes razón, debemos unir fuerzas. Te late mañana si nos vemos en la biblioteca para repasar matemáticas antes del examen. Va, me late. ¿Sangali? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que en el cuartito de mantenimiento... ¿Qué hay ahí? El viejito, el viejito de la limpieza se desmayó. ¿Cómo crees? Sí, ven, acompáñame porque a mí me dan miedo esas cosas. ¿Miedo? ¿Tú? Sí, apúrale. Mira. Ahí está. ¿Dónde? No veo nada. Allá atrás. Asúmate. Es que no, no estás viendo nada más. Oye, ¿qué te pasa? No, suéltame. Ven acá. Tú me querías encerrar. Ahora vas a ver, por mala onda te vas a quedar sin presentar el examen. ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Qué adentro! No te hagas, tú querías encerrarme primero. ¡Qué estúpida! ¿Qué pasa? ¡Te voy a romper la cara! Tranquilas. Han llevado su competencia por tener las mejores calificaciones demasiado lejos. Tú me tendiste una trampa y no te salió. ¡Claro que no! A ver, silencio. Ya escuché ambas versiones. Y la evidencia me indica que aquí solamente hay una culpable. Y ese es usted, Magali. ¡Ay, pero señor director! Alejandra fue la que estuvo encerrada bajo llave en ese cuarto de servicio. Si no es por el personal de mantenimiento que escucha sus gritos, a estas horas todavía estaría encerrada. Señor director, yo acepto que la encerré. Pero fue porque ella lo intentó primero. Esa es la verdad. Ya la escuchó. Acabo de aceptar que ella me encerró y merece que la castiguen. Señor director, usted es nuevo y debe de dejar un claro ejemplo de cómo ha cambiado a la autoridad en esta escuela. ¿Tienes razón? Ah, ya sé. Para hacerlo de manera salomónica, me parece justo que la calificación que usted obtenga en su examen va a ser para su compañera. Pero yo estudié mucho para ese examen. Yo también, pero no me dejaste presentarlo. Sí, ya lo dije. Su calificación va a ser para su compañera y la que ella obtenga por no asistir al examen va a ser para usted. Pero si no presentas el examen te ponen cero. Eso va a bajar mucho mi promedio, no solo para este bimestre, sino para el siguiente. Vas a perder la beca y eso es lo que te mereces por tramposa. Alejandra, por favor, acepta que tú me tendiste una trampa y yo solamente me defendí. Necesito mantener mi promedio. Es lo único que me queda para seguir estudiando una carrera. Magali, la decisión ya fue tomada. Pero señor director, voy a perder mi beca. Eso lo hubiera pensado antes de cometer una acción tan nefasta como encerrar a su compañera. Pero ya le expliqué. No tenemos para pagar la colegiatura completa. Mire, mire, las lágrimas de cocodrilo es lo que más me molesta en la vida. Por favor, váyase. Si no quiere que me ponga más firme con usted y termine expulsándola. En la actual administración se contempla una beca del 100% para excelencia académica. En alumnos promedio. Y otra también del 100% que corresponde a algún alumno que califique en el rubro de inclusión. El candidato deberá ser perteneciente a un grupo minoritario vulnerable. Capacidades diferentes, indígenas, portadores de VIH. No, ninguna de estas. Homosexuales. Magali, es muy temprano para empezar con problemas. Vaya a su clase y regrese después, por favor. Solo le quito un minuto. Decidí venir a verlo antes de que inicien las clases porque para mí es muy importante lo que tengo que contarle. A ver, la escucho. Sea breve, por favor. Soy lesbiana. ¿Perdón? Que creo que la explicación a cómo me he comportado tan raro estos días es porque estoy a punto de explotar. Soy homosexual. No se lo he dicho a nadie y creo que llegó el momento de salir del clóset. Su compañera quiere darles un anuncio. Yo estoy aquí porque ella sí me lo ha pedido. Magali, por favor. Gracias. Bueno, compañeros, tal vez esto les vaya a sorprender, pero luego de tres años creo que es importante compartirles mis preferencias sexuales. Ya sabemos que eres frígida. Alejandra, por favor. Prosígueme, Magali. Gracias. Sabía que iba a tener que lidiar con este tipo de comentarios y que tal vez surjan otros peores, pero tengo que compartirles lo que mi corazón y mi espíritu me reclaman. Soy gay. Gay. Siempre lo he sido, pero como cuidaba mi aspecto de buen estudiante, por eso preferí callar. Pero lo más importante es tener el valor de aceptarlo. Soy homosexual. Quiero que algo les quede muy claro. En esta nueva administración que represento me voy a esforzar en demostrar a todos que somos un colegio moderno, en el que si bien los modelos antiguos no tienen cabida, las nuevas corrientes filosóficas, inclusivas, intelectuales y de género sí. Por lo que les pido, por favor, que sean respetuosos y apoyen a su compañera, que fue muy valiente. Además, quiero decirles que su compañera seguirá obteniendo el apoyo de una beca de inclusión al 100% por parte de esta institución que ahora dirijo yo. Gay. ¿En serio? Aunque no lo creas. No, pues no lo creo, son puras mentiras. Por favor, déjame en paz. No, a ver, te recuerdo que a mí también me dieron el nuevo reglamento de solicitud de becas y yo también leí esa parte de la beca al 100% para los alumnos de inclusión. Qué casualidad, ¿no? No te metas en lo que no te importa. En lugar de luchar por esta beca, ¿prefieres hacer eso? ¿Caer tan bajo? ¿Cómo te atreves si por tu culpa obtuve una mala calificación? Eso estuvo mal. Pero esto, esto es asqueroso, es una falta de respeto para tu información. Bueno, así fuera mentira a ti, ¿en qué te afecta, Alejandra? Le voy a demostrar a todo el mundo que eres una tramposa. Soy gay. Súper gay. Súper mentirosa, pero te voy a tirar el teatrito. Alejandra, ¿por qué me odias tanto? ¿Y todavía lo preguntas? ¿Por qué eres una tramposa? Por tu culpa casi me quitan la beca y ahora no lo van a poder hacer y tú tampoco vas a poder conseguir que me la quiten. Hagas lo que hagas. Ya veremos. ¿Hola? ¿Qué susto, Alejandra? ¿Que no le diste afuera que es el vestidor de los hombres? No, sí. Pero es que es difícil encontrar en el salón al atlético y atractivo capitán del equipo de... Ay. ¿Tú sabes que yo no tengo que estar en los salones mientras el equipo gana? Vine a cobrarte todos los favores que te he hecho. Ya sabes, dejarte copiarme los exámenes, hacerte las tareas. Gracias a mí te has podido mantener en el equipo de fútbol, ¿no? Ya. ¿Cuánto te debo? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil pesos? ¿Cuánto quieres? No quiero dinero. Mmm. Entonces... Quiero que hagas justamente esto. Pero no conmigo. ¿Con quién? Con Magali. Yo sé que siempre le has fascinado. ¿Magali? ¿Pero no acaba de declarar que es gay? Eso es lo que todo el mundo comete en el chat. Hasta subieron un video de ella cuando lo decía. A ver, estoy segura que está mintiendo y es nada más para tener la beca de inclusión. Tú me ayudas a desenmascarar, ¿verdad? Y estamos amando. Está bien, ¿eh? No te preocupes que sigues lesbiana. Acá he rendido a mis pies porque no hay ninguna que se me resiste. Y este es totalmente diferente. Oye, ¿nos puedes dejar solos? Hola, Paco. ¿Cómo estás? ¿Aquí no me ves? Pues, como quiero. Oye, este... Ya me enteré de lo de tus preferencias y seriamente quería decirte que es un desperdicio porque eres una chava muy atractiva. Gracias. Mira, quizás física o emocionalmente no puedo estar contigo, pero hay algo que quisiera tener contigo. ¿Qué? Asesoría. Es que hay unas materias ahí que no voy bien y si no mejoro, me pueden sacar del equipo. ¿En serio pueden hacerte eso? Sí, sí. Ya el director habló con nosotros. Y como las becas deportivas van a reducirse, pues, si no mejoro, sería mi fin. No, de ninguna manera. Yo puedo ayudarte. Gracias. Es que, ¿sabes qué? Yo lo he intentado con otras chicas, pero es que siempre se van por el lado físico, sexual y se aprovechan de mí para seducirme. Pero, como a ti te gustan las chicas, no va a haber ningún problema, ¿no? Claro, ningún problema. Pues, ¿entonces dónde lo hacemos? ¿En tu casa o en la mía? En la mía. ¿A las cuatro te gusta? Sí, está perfecto. Te mando mi ubicación. Pues, sí, es un hecho precioso. Vale. ¡Vemos! No, pero tú tranquila. El proyecto está muy fácil. Solo es cuestión de que nos pongamos de acuerdo hoy. Llégale, hija. ¿Qué quieres? La lesbiana más heterosexual de la prepa. No comiences con tus cosas. Oye, estaba pensando, ¿por qué no para terminar de vender tu mentira te cambias un poquito el look? Córtate el pelo, hazte algo más machorro. Que tenga determinadas preferencias no significa que deba ser un cliché. No, se me olvida que tú sabes tanto del tema. Dame un besito. Hola, Magali. Oye, gracias por la supervisión de ayer. Me sirvió muchísimo. No, no tienes nada que agradecer. Sí, claro que sí. Pero quiero agradecer lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.